¿Qué es la Agencia Tecnológica de la Provincia de Corrientes? Acabamos de firmar un acta constitutiva, una fundación que va a conformar la Agencia Tecnológica de la Provincia de Corrientes, que va a gobernar el próximo distrito tecnológico que vamos a hacer en la ciudad, capital de la provincia de Corrientes. Agen Tec, que va a tener como uno de sus objetivos principales promover la economía del conocimiento en la provincia y en la ciudad específicamente. Eso va a ser una amplia zona del sur de la capital, donde está un campus universitario, el campus Libertad, donde dentro del campus también estamos construyendo junto con la universidad un parque tecnológico de pronta inauguración y a su vez hay una barriada muy importante con estudiantes, con desarrollo inmobiliario. Para que todo ese sector se transforme en un distrito especial de la ciudad y donde habrán importantes beneficios para estimular esto, la erradicación de empresas que quieran hacer innovación y desarrollo, trabajar junto a la universidad en proyectos de investigación, desarrollo, transferencia, vinculación tecnológica. Para que sea un buen aliciente, un buen incentivo para todos y de esa manera poder desarrollar sustentablemente el sector tecnológico de la provincia, lógicamente para nosotros, para esta provincia, pero también para toda la región.